No vi y vi lo que quería ver Y ahora tiene mi corazón y lo puede sentir En el centro de tu cuerpo estoy Sigo perdiendo mi verdad en ti No voy a llorar, llorar Cuando me asentí, mismo sabiduré No voy a llorar, llorar No voy a llorar, llorar, llorar No voy a llorar, llorar Cuando me asentí, mismo sabiduré No voy a llorar, llorar 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 Cuando me asentí, mismo sabiduré No voy a llorar, llorar Cuando me asentí, mismo sabiduré No voy a llorar, llorar No voy a llorar, llorar Cuando me asentí, mismo sabiduré No voy a llorar, llorar Cuando me asentí, mismo sabiduré No voy a llorar, llorar Cuando me asentí, mismo sabiduré Lloras, lloras Suscribete más, lloras